Hola gente morriña, a través de un vídeo Coty Romero aseguró que la producción de Gran Hermano arregla las eliminaciones. Luego de su salida de Gran Hermano, Coty Romero reveló detalles de la producción que eran desconocidos y sorprendió a los fanáticos. Antes de ver todos los detalles del vídeo, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. Como siempre, todo se sabe a través de las redes sociales y ahora los fanáticos de Gran Hermano revivieron un vídeo de Coty Romero en el que habló sin filtro de la producción del reality. En el mismo se le escucha decir a la ex participante que los creadores del show arreglan las eliminaciones sin tener en cuenta el voto del público. En el vídeo, Coty Romero está en una entrevista con Pablo Agustín hace 7 meses, pero los espectadores lo utilizaron para reflejar lo que pasa actualmente en el juego. ¿Se acuerdan que dentro del contrato hay una parte, y nos dice así como nos hace señal, que dice que si nosotros no jugamos, acá nos pueden sacar? Y yo le digo, sí, la gente. Y dice... La producción. Claro, como que nos dio a entender eso. Entonces yo digo, ¿en qué parte está? Entonces yo entré a pedirlo, cuando le pongo a leer una parte decía como que, no decía explícitamente eso, pero como que daba a entender que ellos podían decidir. La producción, básicamente, les digo, cualquier contrato de cualquier medio es, si sentimos que tu presencia le hace mal a nuestro producto y nos hace perder plata, te vamos a volar y vamos a inventar la regla que se nos cante el culo.